Hola, hola, True Seekers, True Seekers, a elevar la energía, a elevar la frecuencia, a elevar la vibración, True Seekers, hoy hay muchas verdades que contarles, muchas cosas que los índigos no les dicen el día de hoy, y entre otros espirituales, pero, ¿qué es lo que pasa? Hoy es el día, es un nuevo año, y nuevas cosas tienen que salir, cada año que pasa, es un paso más cerca para la evolución del ser humano, y bueno, como Dios manda, vamos a dar esos consejos, vamos a relatar ciertas, vamos a relatar verdades, y secretos ocultos entre unos que otras cosas, por ejemplo, la simbología, este, y hablando de la magia, la magia existe, la magia de caballeros, la magia existe, ¿qué es lo que pasa? Cuando uno habla, uno habla, uno está haciendo hechizos, uno puede hacer hechizos, ¿ve? Se pase esa, mucha gente, allá afuera, que habla, se puede condenar, o se puede bendecir a sí misma, dependiendo de lo que diga, o que la lengua puede o no ser el castigo del cuerpo, a ver la magia lo sabe, ay Dios, aquí le vamos, True Seekers, ay que jode que hablan bastante, este, por ejemplo, Andrew Tate, ¿verdad? Hace poco, él cayó preso, y antes de él caer preso y todo, él tenía, él seguía diciendo, él seguía diciendo a su, eh, a su, a su familia, a su hermano, y a su primo, entre otros, este, él dijo que iba a ser cancelado, él dijo que, o sea, él, él también dijo que iba a caer en la, en la prisión, ¿y qué es lo que pasa? Cuando tú haces, cuando tú haces ese, eh, esos comentarios, ¿verdad? A la gente, ¿ok? Estás pidiendo deseos sin querer, eh, y bueno, ¿qué es lo que pasa? La lengua condena al cuerpo, o viceversa, mejor dicho, o bendecía al cuerpo, este, por ejemplo, eh, Kanye West, eh, él empezó a hablar de, de la verdad de las cosas, y, o sea, si lo tuvieron cancelado, y, perdió un billón, y medio, y medio, de dólares, en un día, pero, ¿qué es lo que pasa? Él siempre, él siempre tuvo, a Jesús, él siempre tuvo, a, eh, siempre dice, que Jesús lo salvará, que, que Dios, y Jesucristo lo salvará, pues, y Jesucristo es Dios, es Rey, ¿verdad? Eh, y sí, bueno, la verdad, o sea, a pesar de que haya perdido todo, ¿verdad? Con Kim Kardashian, perdió todo ahí, este, perdió un dineral, eh, perdió contratos con Adidas, perdió contratos con, con otras personas, este, eh, resultó ser, eh, eh, salvado, pues, porque está recuperándose, ahorita, ¿verdad? Eh, con materiales que agarró de Adidas, materiales que agarró de Valenciaga, ¿verdad? Porque, Valenciaga lo están, están, ya están cerrando la, la empresa, por el escándalo que hicieron ahí, de los, eh, eh, y el gran escándalo del, 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 del satanismo, de, de pedófilo y todo eso, ¿verdad? Bueno, ok, el, eh, eh, Kanye West aprovechó de, eh, agarrar, eh, materiales ahí, agarrar ropa, perdón, agarrar ropa de ahí y, y, y empezar a venderlo y todo, entonces, eh, eh, él se está recuperando ahí a través de eso, que, bueno, o sea, como quien dice, porque, cuando uno habla, uno echa hechizos, y te lo vengo diciendo con esto, este año 2023, este, eh, eh, por ejemplo, hay que, hay que tener mucho, hay que tener mucho cuidado con lo que uno dice, pues, porque uno no solamente puede llamar, este, eh, 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 castigos, cualquier cosa, ¿verdad? Pueden llamar bendiciones, y hay gente que se llama, se condena a muerte a sí mismo, como, por ejemplo, eh, Tupac, ¿verdad? Eh, Tupac hizo un video musical, eh, no me acuerdo cuál era, ¿verdad? ¿Cómo era que se llamaba? Ah, pero el hombre, él estaba cantando, eh, que él estaba en, 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 en el cielo, ya, en el paraíso, y, y, ya estaba visualizándose a sí mismo, eh, eh, estando, eh, estando muerto, pues, básicamente, estás en el cielo, estás muerto, ¿verdad? Entonces, eh, esa, la lengua, la lengua, como vengo diciendo, puede condenar, ¿verdad? La idea es, vamos, hay que invocar lo que es la, la, eh, la riqueza, la buena salud, este, invocar felicidad, invocar el amor, ¿verdad? Porque de eso se trata el Matrix. El Matrix es, este, eh, 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 el, el, el universo como tal, ¿no? Y, y lo que uno habla, lo, lo invoca, uno lo invoca hablando. Eh, por eso vengo diciendo, cuando uno habla, uno está echando hechizos, ¿verdad? Entonces, eh, lo que, o sea, eh, yo expliqué uno de los videos hace poco, eh, hay un video de, acerca de, eh, la clave de Nikola Tesla, ¿verdad? Eh, que es el, eh, tres, seis y nueve, ¿ok? Y se trata de frecuencia, se trata de frecuencia, energía y vibración. Este, no, y muy, 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 muy importante, pues porque, o sea, por ejemplo, Michael Jackson, yo sabía esto. Eh, JC sabía estas cosas, ¿verdad? Cuando dice, no, yo, yo voy a ser, yo soy millonario, oye, uno hay que hablar en sentido presente, pues porque el universo entiende nuestras palabras de esa forma. En forma de que, oye, este, yo voy a ser millonario, este, mi dinero está alrededor de la esquina, ¿verdad? Eso está ahí cerca. Eso hay que ser así. Este, yo, yo soy, yo voy a ser sano, estoy sano, ¿verdad? Y estar agradecido todos los días. Este, hay que estar contentos, ¿verdad? Estamos vivos en el año 2023, ¿ok? Y, sabiendo uno ahí, este, uno puede seguir invocando, ¿verdad? Lo que uno quiere en la vida, pues de esa forma, este, uno saca las claves, la clave de, de los juegos, ¿verdad? Estamos en un juego, sacamos la clave, dice, ok, ¿cómo, cómo sacar la vida infinita? Cómo sacar dinero infinito, ¿cómo, entiendes? Ese tipo de cosas. Invocar el amor que uno quiere, visualizar el amor que, visualizar la, la pareja que uno quiere, ¿ok? Visualizar el carro que uno quiere, por ejemplo, ¿ok? Visualizar el trabajo que uno quiere, y, 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 y hacerlo, hacerlo realidad, pues por la, por la boca primero, ¿me entiendes? Hay que tener la creencia, ¿verdad? Sentir con la mente, pensar con el corazón, perdón, y hacerlo realidad con la, hacerlo realidad con el hechizo que uno echa, ¿verdad? O sea, invocar eso, dice, no, mi dinero, mi dinero, mi dinero está ahí, está a punto de venir, ¿verdad? Y eso, uno ahí va haciendo, uno sigue ahí, echándole pichón a lo que uno hace, ¿ok? Sirviendo a otros, sirviendo, o sea, dando buen servicio a otras personas, dando, dando valor a otras personas, ¿verdad? Eh, pues por ejemplo, yo te estoy dando valor, a ti, para que sepas todo esto, este, quiero que despiertes, ¿verdad? De este mundo, del Matrix, este mundo de simulación, ¿ok? Quiero que puedas sacar estas, estas claves, ¿verdad? Y vas a sentir que, que el Matrix es como un juego, un juego en Nintendo, por ejemplo, ¿verdad? Alvin Laldi ya lo sabe, es lo que vengo diciendo, mira, fuerte ahí Entonces, bueno, exacto, pues esa es la idea que, o sea, uno, uno empiece a visualizar, ¿verdad? Eh, la forma de cómo uno ganar dinero, y hacer algo al respecto, ahorita, ¿verdad? En forma tal cual, de que tu futura persona, tu persona futura, sea, eh, agradecido, agradecida, ¿me entiendes? O sea, eso, eso es como una continuidad, y eso es una inversión que uno hace, ¿verdad? En tal cual, de que, o sea, tú haces la inversión ahorita, ¿ya? De cómo, eh, sacar tu propio hechizo, y eso, y eso es ya energía que empieza a convertirse en verdad Empieza a hacer cosas, eh, en realidad, ¿ok? Este, eh, hay una práctica, ¿verdad? Eh, que, de pedir deseos, eh, de Nikola Tesla, eh, con la clave 3, 6 y 9 Que, que viene diciendo que, o sea, por ejemplo, anotar un deseo, eh, 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 gracias O sea, tiene que ser, que tú apuntas, agradecido, estar agradecido, como si ya lo tuvieras, ¿ok? Hay que, hay que hacerse la mentalidad de que ya uno está ahí, de que ya uno ya tiene lo que, lo que quiere, ¿ok? Por ejemplo, este, eh, gracias Dios o universo por, eh, por tener, eh, ¿cómo es? Por darme la, 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 mi, mi flama gemela, estoy muy feliz con ella, muchísimas gracias Algo así, ¿verdad? Son las 3 de la tarde, por ejemplo, uno la escribe 3 veces Tan, 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 tan Uno la escribe 3 veces Y que, con un agua y un papel, o con un papel y un, un lapicero, ¿ok? Y, muy importante O sea, la idea es, escribirlo a las 3 de la tarde, 3 veces A la misma frecuencia de la hora, ¿ok? Son la, únicamente son 3, 6 y 9 Puede ser en la mañana, puede ser en la noche, ¿ok? Puede ser en la tarde de la noche, ¿ok? ¿Qué vengo diciendo con esto? Porque esa es una práctica, ¿verdad? Para uno sacar, eh, lo, lo, para uno hacer los hechizos Para uno hacer los hechizos, pues, que nos favorezcan uno al otro Que te favorezcan a ti, ¿ok? Esa es la idea Tú, tú vas a querer hacer, eh, un hechizo, ¿verdad? Tú vas a querer, eh, invocar eso, eh, invocar eso que tú tanto quieres Eh, para tu vida, ¿ok? Eso que, que te hace feliz Eso que, eh, que cambie tu vida Y entre otras cosas, ¿ok? Y hay que ser agradecido Esa es la clave Segunda clave Hay que pensar, hay que pensar eso como si ya lo tuviéramos Ok Este, la tercera Es hacerlo realidad, pues, dándole hechizo ¿Ok? Dándole hechizo Son las tres de la tarde Lo dice, lo escribe Lo dice tres veces, ¿pa? Son las seis de la tarde Lo escribe seis veces ¿Ok? Y lo dice Voz alta ¿Ok? Sentir esa Sentir Sentirse agradecido Agradecida ¿Ok? Esa es la idea ¿Ok? Son las nueve de la noche Pan, pan, pan Son las nueve de la mañana Lo escribe ¿Se entiende? Y si, claro Obviamente Si es el mismo deseo Bueno, no es el deseo Obviamente O sea, si 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 el día siguiente Por ejemplo Este Estás pidiendo Estás pidiendo ese mismo deseo Porque no ha llegado todavía Porque A veces no llega Al No A veces no llega Al mismito A veces no llega Sino al día siguiente A veces no llega Sino a la semana Que viene Algo así La semana después de esa ¿Quién sabe, no? Dependiendo de Qué tan grande sea el deseo ¿Ok? Y tiene que ser Deseos Posibles ¿Ok? Deseos posibles Que Que Dios sabe Que Ok Te lo va a dar ¿Ok? Uff Um Fuerte es ahí Fuerte fue este Um Y si O sea La idea es Echarle pechón Por ejemplo Mi deseo Mi deseo ahorita Poder Esparcirle esto A millones Y millones De ustedes Descubrir otros Truth Seekers Por ahí Descubrir otros Guerreros espirituales Descubrir a otros Este Eh Sanadores Eh Oculares Ustedes que pueden ver El futuro Que pueden ver Eh Que pueden hacer Los récords akáshicos Fácil Este Entre otros Los récords akáshicos Son los récords Eh Y pueden ser Los récords De De Cada persona Todo el mundo Tiene el récord akáshico Eh Puede ser Récord akáshico Del planeta tierra O puede ser Récord akáshico A través del mundo Eh Que digo A través del universo Que lo que quiero decir Con esto Los récords akáshicos Es Eso es como que ¿Saben? ¿Saben? Esa Esa película En la que No me acuerdo La actriz ¿Vale? La actriz que se toma Es como una droga Que es como azul Y esta mujer Podía tener Este Funciones cerebrales Más altas Que de un ser humano Eh Común y corriente Eh Y había una escena La cual Ella estaba Parada En un sitio Donde Podía Bueno No parada Sino sentada Que ella Podía hacer esto Y todas las imágenes De donde ella estaba Todo se O sea Como si fuera Viajar en el tiempo Viajar en el tiempo En el pasado ¿Verdad? Llegó un momento En que Ella pudo verse A sí misma En En Forma primitiva Parecía un Un homo No era un homo Sapien Era una Sapien ¿Verdad? Este Y Si Se tocaron así Tocaron el dos dedos Y después Ella Volvió Al mundo Presente Eso es lo que es Record Akashiko Bueno ¿Qué quiero decir con eso? Ese es mi deseo Para todos ustedes Yo quiero que Mi deseo Mi deseo también Y bueno Es Todos 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 ustedes Van a estar Van a estar Despiertos ¿Verdad? Agradecidos ¿Verdad? De saber Su propósito Y Poder sacar Claves Como sea Y También poder Cambiar el mundo Tal cual Regresar la magia A este mundo Eso es lo que yo ando Eso es lo que yo ando Y yo soy Alquimista Arquitecto Arquitecto De este Matrix Y le estoy enseñando Le estoy enseñando Tal cual El como El como ser Este Arquitecto También Alquimistas Ser más fuertes Cada día Este Ser más sanos Cada día Este Imagínense Poder vivir Más de 100 años Claro Mucha gente Dice Coño Eso es Eso es imposible No piensen Eso No piensen Eso Piensen Oye Si 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 Nijen lo puede hacer Si Nijen piensa Si lo puede hacer Yo también lo hago Yo no tengo problemas Yo también lo voy a hacer Al igual que yo estoy Sigiendo a otros Estoy siguiendo a otros Alcamistas Yo estoy siguiendo a otros Este Eh Otros religiosos Ya que están A selles Como Jesucristo ¿Verdad? Yo yo tengo el ojo abierto Y yo puedo ver A Jesucristo Tal cual Yo tengo ese poder Ahorita Igual que ustedes Ahí lo voy a hechizar Igual que ustedes Pueden ver a Jesucristo Jejeje ¿Eh? Y Jesucristo Los está guiando Ahorita Los está guiando A A qué es lo que Tienen que hacer Para que abran El tercer ojo Para que puedan Para que puedan verlo Para que puedan escuchar De sus enseñanzas Nuevamente En vez de asistir a una iglesia Y tener que escuchar A un cura ¿Verdad? Yo los estoy hechizando Tal cual Para que Para que puedan despertar De este mundo De la carne Y puedan ver A Jesucristo Tal cual Puedan acceder A la enciclopedia Directamente Jejeje Me lo van a agradecer Se le va a cambiar La vida Y no solo eso Le va a cambiar Su mundo Jejeje Eso es lo que yo quiera Eso es lo que Eso es lo que va a pasar ¿Ok? Y Y Y Poquito a poquito Nos vamos quitando Se van quitando La programación mental Que nos han hecho De toda la vida Que la verdad Es errónea Que nos ha Que nos ha evitado Por mucho tiempo El poder abrir Nuestros ojos Ante nuestra sabiduría El poder Este Ser Luchadores De De la libertad De nuestra propia Libertad Liberar Liberar A otros Liberar A otros Hermanos Y hermanas Sean ricos No solamente En forma monetaria Sino En forma De salud En forma De sabiduría Así va a ser Así va a ser Así va a ser Todo Para este año En el espacio Positivo Agarra y Agarra Ya Tecda 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 Agarra Esas bendiciones Esas bendiciones Que Agarren Ahí Con todo Ok Este Y Y no tengan miedo La verdad Solamente Piensen Con amor Vamos a crear Creemos Un mundo De amor Y de paz Como Como los hippies Lo hacían En los años 60 En los años 70 Verdad Todos aquellos Hippies Eran Selles Modernos Puras Para decir La paz Armonía Verdad Este Mi padre Era uno Verdad No lo sabía Mi padre Era uno Este Y Se me enseñó Un poco Ese más bien Lo que hizo fue Llevar el El Reggae A Venezuela Creanlo No lo crean Aquí en Canadá Se fue visto Como si fuera Un árabe Por la forma Que él Que él se veía Por la forma Que Su aspecto ¿No? Este Y ese No lo paraba Nadie Ni el Matrix Nada de eso Eh No Fuerte Y ese Bueno O sea Él tenía El ingrediente Todavía tiene Los ingredientes Tal cual Tal cual Como para Para moverse Para acá Para allá Y Y sin esfuerzo Esparcipar Y armonía Eso es lo que van a hacer Ustedes O sea Vamos a hacer Todos y todos Iguales Bendito Bendito Aquellos Que Que lo han logrado Este Y bendito Sean los hippies También Que esos Intentaron Que esos Intentaron La ley Con todo Elevar La frecuencia Elevando La energía La vibración De la gente La gente Alrededor De ellos Eh Fuerte Seguir Fuerte Este Y bueno Ya me van a ver Haciendo Símbolos Así Eh Mucha gente Que oye Me ven Me ven Hablando Y que Ay no Que tal Me ven Haciendo Estos Símbolos Así Coño El ingenio Se metió Para iluminati Este Así No Eh Ahora Ahora El ingenio Se pasó A El ingenio Se pasó A demoníaco La verdad Déme Decirle Todos Aquellos Símbolos Que son Que son Invertidos Son Demoníacos De verdad Este símbolo Este símbolo La verdad Es Estos son Mudras Estos son Mudras Mudras Indú Indú ¿Verdad? Lo utilizan Para meditación Lo utilizan Para yoga Sépanse Esa No son símbolos Demoníacos Esto Esto no es Esto la verdad No es Iluminati Esto lo que Quiere decir Quiere decir Quiere decir La forma De La vista Tradicional Del poder Esto lo que Quiere decir Es ese símbolo Iluminati Te dicen Ilumina Coño Yo soy Iluminati Me dicen Yo soy Iluminati Bueno Sí Yo soy Iluminado Soy Iluminado La verdad Lo que Lo que Viene pasando O sea Los Los de Estados Unidos Los de América Ellos Este Ellos Copiaron Ese símbolo Copiaron Ese símbolo ¿Verdad? De Los Anumakis Los Anumakis De El antiguo Egipto ¿No? Echale el pichón Este Este Como tal Es Es eso mismo Y que La forma De De Vista El poder ¿Verdad? Y no solamente Esto es La forma Hermética Es la forma De que Valia Para representar La Trismegistis ¿Ok? La representación De La El equilibrio Y la unión Del cuerpo Mente Y alma Ok Tu Cuerpo Mente Y alma Este Este mudra Como tal Este mudra Significa Ok La sabiduría Ok No es No es El triple Esa Es como Como mucha gente Dice Que Que ahorita En ¿Cómo se llama? En Estados Unidos Creen que Este mismo Símbolo Como tal Lo ven Como ofensivo Pues porque Piensan ¿Verdad? Pobremente Que es el triple Que demoníaco Que demoníaco Ok Que Para que sepan Lo pueden leer Ok Lo pueden buscar En Google Ok Este Y este Este mudra ¿Verdad? Este mudra Representa La salud Y la Este La expresión De 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 Estrés O sea Es ¿Cómo es? Te protege El estrés O sea Es 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 sano Es sano Para el cuerpo Este representa La sabiduría Este representa La salud Y hay Muchísimos Otros mudras Lo pueden Investigar Lo pueden Investigar En Google No tienen Que Seguir Mi 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 Voz Por eso Pero O sea Le estoy diciendo Una vez Es la verdad Alvin Landis Ya lo sabe Ok Bueno Como les vengo Diciendo Este Y bueno Hay que Hay que pensar Así Mi fortuna Mi fortuna Mi dinero Viene Al lado De la esquina En la esquinita Está cerquita Igual que la de ustedes Y así Ustedes Van a estar Ustedes Están despiertos Ya Ya les planté La semilla De la sabiduría Y ustedes Van a empezar A buscar La palabra De Dios Van a empezar A buscar La Ok Fuerte Fuerte Y fuerte Y fuerte Y Ustedes Van a empezar A buscar Las cosas La magia De las cosas Empiezan A conectarse Más Con la naturaleza Uno se va A ir Para un parque No va a tener Mucha conexión En el teléfono Pero si Va a tener Muchísimo Mejor Conexión Con la naturaleza Igual Sí Así es Va a tener Esa conexión Con la naturaleza Como es debido Muy sugerido Este Una meditación breve ¿Verdad? Sentarse Por al menos Uno Unos Cinco minutos Diez minutos Bajo el sol Y verán La diferencia O sea Nada más Se pone Se enfocan En el En el Orita En el ya Y con unas respiraciones ¿Verdad? Oh Ahí me salió El orgasmo Que rico ¿Verdad? Y Uno encuentra El valor De De la salud Uno encuentra El valor De la conexión Que uno hace Con la naturaleza Con Madre Gaia Con Yahweh El mismo El mismo creador El mismo Dios ¿Verdad? Porque Dios Está en todos lados En el universo Está Dios Y Dios Está en el universo Todos lados ¿Qué me quiero? ¿Qué quiero? ¿Qué me refiero Con el universo? El universo Está en todos lados Todos los planetas El sol Las estrellas Todos Estamos compuestos De la misma Tenemos la misma Composición química Que con el universo Nosotros Nosotros somos Dios Nosotros somos Está entre nosotros ¿Ok? Y les mando Ese hechizo Ustedes Ya abrieron Los ojos Pau ¿Verdad? Tienen el tercero Ojo Pau ¿Verdad? Y van a tener Clear Sentience Van a poder Sentir Mucho más allá De lo físico Algo en la ardilla Lo sabe Ustedes son más poderosos Que nunca Y ustedes Van a abrir los ojos Ante eso Para poder Para poder ver Para poder ver A Jesucristo Entender Los mensajes Que nos trató De aplicar Junto con Con todos los selles Con otros selles Budistas Y saber La verdad De las cosas También Que no todo es Lo que La televisión Nos muestra Lo que no todo es Lo que El internet Como tal Nos muestra Las sociales Los medios Sociales Pídense Ustedes mismos Que les muestren Pídale a Dios ¿Verdad? Pídale al universo Que les dé La verdad Que se les diga La verdad Y quien quita Que ven un libro Por ahí Que se encuentren Un libro Quien quita Que Salga un documental Un documentary En En internet En google O por Por youtube Que salga Esa Esa sabiduría Así tal cual Yo que se lo digo Yo que se lo digo Pidan Que se les diga La verdad Y la diosa Medella Les va a mostrar Solamente la verdad Pues porque La diosa Medella Le gusta Le gusta mentir Le gusta Hacer Trucos ¿Verdad? A la gente Le gusta Mantener a la gente Dormida Pues porque Este es un mundo De De carne ¿Verdad? Este es un matrix Entonces Uno despierta Del matrix Y uno Empieza a pedir Las cosas correctas ¿Verdad? Y ahí es cuando Y ahí es cuando La verdad Empieza Todo empieza A surgir Pues porque La verdad Te liberará Y bueno La sabiduría Es poder Poder Es sabiduría Los dos juntos Como uno Así funciona Y uno que duerme Con un ojo abierto Este también Es otro símbolo Pero ¿Qué es lo que pasa? O sea Mucha gente Dice que Coño Esto es Demoníaco Aquí No Eso simboliza Solamente Simboliza El dormir Con un ojo abierto Estar pendiente De las cosas Estar alerta 100% ¿Verdad? Y Cuando ven Un triángulo Un tanto Invertido así ¿Ok? Un triángulo nada más Invertido Quiere decir Los pilares Y los pilares Del soporte Eso sí Si ven Un pentágono Una vaina Como una estrella Invertida En mosca Con una cabra Ok Eso sí Eso sí Ya Pero ¿Qué les vengo diciendo? Ya ustedes Lo van a saber Ya ustedes Lo saben Ok Ya ustedes Van a empezar A A saber Mucho más Porque ¿Qué es lo que pasa? Los nazis Cayeron Por ejemplo Los nazis Cayeron por algo El año pasado El El Padre Benedito 16 Murió Por algo El Pelé Murió Por algo Había otro más Que murió Ahí ¿Quién fue? Coño Había otro más Que murió Ahí No me acuerdo Quién fue Pero O sea Esos son señales Esos son señales Que nos mata El Dios mismo A través del universo ¿Verdad? Y Ya uno tiene Ya uno va a tener Los ojos abiertos Para Para poder Para poder ver Esos mensajes Para poder saber Qué significa ¿Verdad? Por ejemplo Con la muerte De De Benedito 16 ¿Qué sucedió El día Anterior? El ¿Cómo es? El Pope Francis ¿Verdad? El Papa Francis Ese había dicho En 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 el Vaticano Que tenían Un anticristo Entre ellos ¿Mmm? Y que murió Al día siguiente Benedito 16 Eso me parece raro Y dice Coño Esos son señales Esos son señales Que pasan Todo ocurre Es por algo Algunos tiranos Los están sacando Hoy en día Eso es Esos son señales Del universo La gente Se está dando cuenta La gente Ya se dio cuenta De que Mucha gente Está intentando Quitar Nuestra libertad Nuestra libertad Tratando de Mantenernos Dormidos Y bueno La verdad No funcionó Ellos ya fallaron Ellos ya fallaron Su misión Pues porque Los inorgánicos Tampoco Son perfectos Ellos también Cometen errores Aunque ellos Son humanos Igual que uno Pero que es lo que pasa Ellos son humanos Que están Con el afán De apoderarse De las riquezas Mientras Mantenerlo a uno Como un zombie Pero ellos Fallaron La misión Y ahora Ya están rezando Para que no Los saquen De su trono Haz de la riqueza Lo sabe Yo no voy a mencionar Ningún nombre Porque O sea Con solamente Decirte Que están Envueltos Con La Plandemia Plandemia No digo Plandemia Porque Todo es Todo es Hecho por algo Todo es Controlado Aquí no haya Accidentes Tampoco hay Casualidades Se pasa Esa Alguien La ardilla También lo sabe Se está Gozando Un pollero Y a ustedes También lo saben Las cosas Pasan Es por algo No hay accidentes Tampoco Casualidades Todo pasa Es Con causas Y efectos Leas el libro Del que valio Por los tres iniciados Eso te explica Todos los Alcamistas Y ellos son Alcamistas Certificados Yo no necesito Papel Para Porque Esa evaluación No lo hacen No lo hacen Otros humanos Se pasa Esa No hay Ninguna evaluación Que pueda hacer Un ser humano Común y corriente Cuando se trata Cuando se trata De poderes divinos Cuando se trata De conexiones Estelares Cuando se trata De De hacer conexiones Divinas Con Jesucristo Imagínate Una persona Que Si llega Yo me llego Para un psicólogo ¿Verdad? Y yo intento Yo intento hablar De estas cosas Me dicen No vale Te mando Unas píldoras Ya creen Que ya Es Esquizofrénico Por ejemplo Es más Todos aquellos Que Son considerados Esquizofrénicos Aprovechen Aprovechen eso Porque eso Eso quiere decir Que tienes El tercer ojo Abierto Tú eres Muchísimo Más poderoso Que tú crees Algo en la vida Ya lo sabe Ay Truth Seekers Truth Seekers Ay Ustedes están Despertando Truth Seekers Eh Denle like Ahí Echale pichón Comparten el video A otros Comparten esto Estos hechizos Hechizos Que les mando Pues para Que ustedes Despierten Y finalmente Finalmente Sepan Quienes son ¿Verdad? Y empiecen A utilizar A utilizar Estos hechizos Pues estos hechizos Son Son la clave Del éxito Los deseos Los deseos Lo que va a hacer Te va a cambiar El mundo Traer magia A tu vida Y ser Y ser nuevamente Creyentes Nuevamente Despertar En un mundo Maravilloso De nuevo Y Siempre Sin miedo Siempre Con Perdón Siempre Con armonía ¿Verdad? Siempre Con una buena Lógica Siempre Con Descendimiento ¿Qué es lo que pasa? Uno Uno despierta El tercer ojo Uno empieza Y Uno entiende Que La Trismegistia Está en todos lados Que Son los que Vienen Reconocidos Por la Trinidad En todas Las religiones No solamente Catolicismo No solamente En En Islámico No solamente Los judíos Está en todos lados ¿Verdad? Está en todos lados Los vamos a hacer Les mando Aquel hechizo Ya están Despiertos Ya ustedes Están Despiertos Y viendo A Jesucristo Tal cual Como es Yo me estoy Conectando Con ustedes Ahorita Ya dentro De poco Ya me han A ver Este Viendo Eh Respondiendo Preguntas Así En En Live Ya he empezado A sacar Videos Live Por lo menos Si Tengo Por lo menos Tengo 20 Suscriptores 30 Suscriptores Ey Yo no tengo Problemas Yo empiezo Así Puede que me vean Hablando Bilingüe Ok Puede que Empiece Bilingüe Ahí Porque Osea Yo estoy Yo en realidad Yo estoy En Canadá Pues Osea Este Tengo gente Aquí que Habla Inglés Y entonces Puede que Necesite Ayuda Por ese Lado También Entonces Yo voy a Estar Aquí Para Prover Prover Esa Ayuda Yo estoy Aquí Para Ayudarlos Yo estoy Aquí Para Esparcir Ese Valor Entre Ustedes Este No solamente Mental Sino Mágico De forma De que Empiecen a traer Todos Todo lo que Ustedes quieran Ante su vida Que empiecen Este A llenar Su vida De magia Nuevamente La magia Siempre ha estado Ahí El universo Es como Un libro Abierto Solamente Uno Tiene Que Tener Los O Para Leer La Cual Y a Ustedes Ya Ustedes Empiezan A Abrir Los O Ya Tienen Los O Abiertos Van Estar Contentisimo True Seekers True Seekers Esto No Es Oda Esto No Es Oda La Cosa Es Uff Lo Voy a llenar De Euforia De Saber Todo Esto Y Puede Que Se Lleven Un par De Coñazos Tenia Tienes Tienes Que No Sabian Esta Vaina Tienes Tiempo Que No Sabian Esto Pero Ahora Ya Lo Saben Entonces Ya Empiezan A Ver Wow Empiezan Abri El Mundo Con Otros Ojos Empiezan A invocar Lo Que Ustedes Quieren En Su Vida Si me Me Gustaria Saber Ese Comentario Que Les Digo Estos Secretos Así Con Bono Altísimo Estos Son Secretos Que Un Indigo No Te Podría Ese Porque Hay Muchas Razones La Verdad Osea Y Que Que Intenten Que Intenten Sabotear Algo Ahí A mi No me Pueden Sabotear Pues Porque Osea El mundo Ya esta Trabajando A mi Favor Ok Yo soy Rico Yo soy Sana Cero Drogas Aquí Cero Alcohol Verdad Cero Carne Estoy En Pura Plantas Importante Ok Pues Porque Osea Así Me conecto Así Nos conectamos Más Con la Naturaleza Nos conectamos Más Con nosotros Mismos Así Soñamos Más Uno se va A dormir Empieza Imagínate Este Aquí hay un mantra Verdad La cual Te ayuda A Recordar Tus sueños Dice así Rao Gao Así Así Y ya Énfasis En el Om Rao Gao Así Y ya Le lanzas Top 3 De eso Antes De dormir Ves que Si sueñas así Bastante Ey Capaz Y Capaz Y empezar A recordar Los sueños Un sueño Que recordaste Que digo Un sueño Que 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 salió Y En una noche Me intentó La esta noche Y puede que Mañana ya Recuerde ese sueño Y yo Soy tú Agarro como Un diario Un diario Un diario En que puedes Anotar los sueños Porque Que Que hace Con eso Que eso Eso ayuda A Oye Eso ayuda Más o menos A Este Asociar Ciertas cosas No tanto Saber un 100% Lo que Lo que Dice el sueño Y tampoco Uno quiere Tampoco Deberías De Averiguar Acerca de eso Así Tanto Pues porque O sea Se te puede cerrar Esas pruebas ¿No? Se te puede cerrar Esas posibilidades Siempre está Oye Por ejemplo Oye ¿Qué pasó aquí? O ¿Qué lugar es este? O ¿Con quién hable yo? Cosas así ¿Me entiendes? Hacete preguntas Hacete preguntas Las cosas salen así Tal, tal, tal Se pasé esa True Seekers Estos secretos Están Heavy, heavy De qué Aprovechase Aprovechase De eso Ahí Durísimo Verdad Y Y saber La verdad Coño Mira Estos son poderes Esto es Esto es pura magia ¿Mmm? Y otra vez La magia De vuelta A este mundo Y se lo estoy Se lo estoy Contagiando a ustedes Ahorita Ya ustedes Saben De lo que estoy Diciendo Pónganlo En práctica Para que ustedes Vean Que no es mojón Si va a ser mojón Para ustedes Si nada más Escuchan Y no ponen En práctica Porque Ah, ok Ah, whatever Si no creen Chimbo legal Pero la idea es Oye Crean Los sueños son reales Todo el mundo sueña Es o no es Albilardi ya lo sabe Especialmente aquellos Que no fuman marihuana Todos aquellos Que no beben alcohol ¿Verdad? Que dejan el vicio Tienen un sueño Uy Y si te despiertas Antes de Antes de las De las 3 de la tarde Que digo Antes de las 3 de la mañana No importa Eso no es problema Está bien Pues porque Esas son cosas Que pasan Cuando uno está Sano, sano ¿Verdad? Y Al final de las cosas Es como el cuerpo Diciendo Hey Me siento muy bien Van a saber Los beneficios De La cual De ser sano ¿Verdad? Uno es sano Uno se siente Un millón de dólares Todos los días Si quiere Haciendo Ayuna También ¿No? Hace ayuna Eso ayuda Bastante O por ejemplo Comer Una comida Cada 8 horas O una ayuna Una dieta En base De De planta A veces A pura agua Un juguito De limón Un juguito De Toronja ¿Verdad? Con miel Algo hay que Que el cuerpo También Ayude A A digerirlo todo ¿Verdad? Y Poder Sentir Esa energía Poder Sentir Esos beneficios Que Está dando La La Que está dando Que está dando A ese tipo de dieta Que está dando A ese tipo de hábitos ¿Verdad? Fuerte Y como Fuerte Fuerte Me encantó Esta Me encantó Esta Esta plástica Que tuve aquí Con ustedes Esta charla Y Bueno Como les digo Yo les prometo Yo tengo Por lo menos 30 suscriptores Me van a ver Haciendo Haciendo Live Ok Y Respondiendo Preguntas Como Ustedes Quieran Respondiendo Preguntas Ustedes Este Respetuoso Obviamente Humilde Y Y Asimismo Este Palante Para allá Nada No para True Seekers True Seekers Bueno True Seekers Ya Termino Acá Espero que les haya gustado Y como les vengo diciendo Este Pasen like Subscribe Compartes El video Pasen Comentario Me pueden decir Ahora Después Que tal Que tal Les gustó Que tal Les afectó Esas enseñanzas Verdad Los hechizos Son reales Yo pase eso Y el Y el Poder Hacer Sueños Lúcidos También Es real Ok Y Imagínense Anotándose Algo Ahí En Eh ¿Cómo se llama? Perdón Anotando El diario De los sueños Ahí Que les dice Bueno True Seekers Cuídense Ahí Tenga Una buena Noche Tenga 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 Tenga